¡Adiós, florecita blanca y adiósito que me voy! ¡Adiós, florecita blanca y adiósito que me voy! ¡Ay, que me ve, que me ve, y mañana va a la mañana! ¡Ay, que me ve, que me ve, y mañana va a la mañana! ¡Adiós, florecita blanca y adiósito que me voy! ¡Ariendo el cielo se ha perdido una estrada y no aparece! ¡Ay, que me ve, que me ve, y mañana va a la mañana! ¡Ariendo el cielo se ha perdido una estrella y no aparece! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Excelente presentación de la compañía de danza folclórica de Panamá! Resaltando lo mejor de nuestras tradiciones. En esta gana de innovación que nos ha traído la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Gracias! ¡Gracias! Una noche espectacular sin duda alguna, donde nos hemos remontado a lo mejor de nuestra campiña interiorana a través de estas representaciones artísticas con la compañía de Danzas Folclóricas de Panamá celebrando esta Noche Folclórica Innovación. Y por acá llamamos al organizador de la parte de la Danza Folclórica para que nos hable acerca de toda esta manifestación que hemos presenciado en esta noche espectacular Cerrando Virtual Educa. Muchas gracias Miriam, muy buenas noches a todos.